Música 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 Toda la noche llorando La chorita se me fue Me pregunto ¿Cuándo será? ¿Cuándo? Que devuélvame Otra vez amaneciendo Borradito como ayer Me pregunto ¿Cuándo será? ¿Cuándo? Que devuélvame ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo será? ¿Cuándo? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será?